¿Todo funciona bien? ¡Ah, sí! ¡Prepárense porque se viene el tren! ¡Se viene el tren de San Juan! ¡13 años! Este es una bestia. ¡Juan Cruz Rufino! Buenas noches. Buenas noches. No te empeces... No, no... Que te doy un soplamoco, ¿eh? Como si fueras mi hijo. No te empeces en el canché. Ah, que yo me quiero parecer a vos por eso. No, no, no. Este... Pero parece que tuviera 50 años, viejo. Todavía tenemos 3. Haceme la entrada de vuelta. Mirá el paso, mirá el paso. Mirá el paso cómo entra, cómo lo va llevando, como si fuera Sammy Davis Jr. ¡Juan Cruz Rufino! Buenas noches, Mariano. No, esa de la guitarra atrás es mundial. A ver, dejáme la hacer. Es Bruce Springsteen. Esperate que estamos complicados acá, ¿eh? ¡Oh, le vas a romper el cable! ¡Le rompiste el cable! Estábamos complicados acá. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Y es así. No lo tiragás para atrás y lo dejas en él. Te queda chica de sisa la guitarra esa, Mariano. Él tiene una manera que no... Es muy canchero. Y aparte en el escenario te camina por arriba. Me gustó el look este nuevo, ¿eh? ¿Sí? Vamos con el look nuevo ahora, sí. ¿En serio? ¿Vas con el look nuevo, genio? Sí, sí. Hay que ir cambiando, bueno, la facha. Tiene que ir ahí para las chicas. Tiene que ir la facha. Eh, Manuel. Para vos, Manuel. Hay que ir cambiando la facha, ¿eh? Así que mañana pintate todo con betún acá. Hacete un casco. Yo te mando después un agente amiga. Yo le digo una cosa. Quiero que la rompas. Todos estamos deseosos de que la rompas, ¿eh? Acá, acá en este estudio. ¿Está bien? Sí, vamos. Quiero que conquiste Buenos Aires. Vamos. Pero, grítalo, ¿eh? ¿Lo vamos? Te lo grito con tuyo. ¿Sí? Vamos, ahora sí. Perdóname, de Luciano Pereira. Todo funciona, todo anda. Hay que romperla. Es hoy. Son los mejores. ¿Será un nene de 13 años el ganador de Soñando por Cantar? Canta Juan Cruz Rufino y canta el país. Música. Dale. Siento que la vida se me va. Siento que el silencio se apodera más de mí. Siento que llegó la soledad y plantó bandera en mí para dar el refugio a ese final. Perdóname, perdóname, nadie ocupará en mi alma tu lugar si vuelves. Perdóname, perdóname, perdóname. Si no supe amarte como quieres, perdóname, perdóname, nadie ocupará en mi alma tu lugar si vuelves. Y de no supe amarte como quieres, perdóname, nadie ocupará en mi alma tu lugar si vuelves. Si vuelves. Si vuelves. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Cómo has crecido, cómo has crecido, qué monstruo ¿Esa es mamá, esta mamá? Ahí está mamá, sí ¿Ahí está mamá y papá? No me gusta verla porque llora, ahí me parte Pero estás llorando bien, estás llorando de que estás haciendo las cosas bien Estamos muy contentos Y bueno, queremos hacer todo lo mejor posible para dejar bien a la provincia de San Juan Y bueno, ahora hay que esperar y vamos a ver si el jurado me llega a elegir Y la gente me elige con el voto telefónico Vamos a seguir y por más que uno no quede Siempre uno tiene que seguir haciendo lo mejor posible Y para dejar bien plantado a su provincia ¡Ay! ¡No, no! ¡Te voy a reventar! ¡Ese año! Y toca la guitarra, todo y la cabecita en su lugar Todos estamos enamorados de vos desde que apareciste Todos, con esa sonrisa divina Con ese timbre de vos precioso Con esa afinación exacta Sinceramente orgullosos estamos que estés en este programa Y te quiero aclarar una cosa Todas las mamás lloramos cuando vemos a los hijos hacer cosas lindas, cosas buenas, cosas del corazón Y vos lo estás haciendo porque es vocación pura Esto no es, bueno, esto va a ser mi trabajo Esta es tu vida Vos naciste así, con un cantante adentro tuyo Y eso es lindo Comunicás con tu voz Decís cosas interesantes Te divertís Hacés divertir a la gente Y cuando cantás haces emocionar ¿Qué más querés? Las tenés todas ¡Juancito! ¡Qué lindo! Juan querido, Juan Cruz, mirá Yo quiero decirte esto Yo los artistas, ahora te voy a hablar el productor Más allá Acá si cae bien también, acá acaba bien De hacer la doble y pimba No, yo te digo que más allá de que sigas o no en el programa Que ojalá que así sea Porque para eso estás acá Yo ya creo que lo conversamos Y sin duda vamos a hacer tu disco Y yo voy a ser tu productor Y nos va a ir muy bien Ojalá que el programa la gente te pueda elegir también Gracias a Dios que nos elegimos nosotros Así quedamos limpios Pero sos un gran artista y tenés un futuro Nene, 13 años 13 años Mirá que el hombre tiene un Grammy Tiene el Martín Fierro y un Grammy Es verdad, ¿eh? No, no, Eduardo Bueno, bueno, así estamos Yo les dije Uno de los protagonistas de este programa Un gran artista 13 años Un huracán en el escenario Un huracán Te hemos visto crecer ¿Dónde está el tío? Y se quedó, se quedó Porque ahora, bueno, está con un problema de salud Es como Pete Best Es como Pete Best Que veía los discos de los Beatles de la casa Y decía, no, me quiero cortar, no, güey ¿Eh? ¿Y qué va a ser? Se cortó solo Juan Cruz Rupino De San Juan